¿Tuviste un lindo paseo? ¿Qué es lo que quiere de mí? Tiene que dejarme ir. No puedes irte. ¿Qué no lo entiendes? ¿Entender qué? Te amo. Te he traído aquí por amor, mi querida Christine. ¿Amor? ¿Me trae por la fuerza y asegura que me ama? Tenía que hacerlo. No habrías venido voluntariamente por causa de ese joven. ¿Raúl? ¿Qué sabe usted de él? Lo suficiente para hacer lo que debía. Admito que te he engañado, pero no soy un santo. Solo un hombre que te ama. Perdóname. ¿Cómo podría perdonarlo? ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Por qué se cubre el rostro? Quítese la máscara. Jamás verás el rostro de Eric. ¿De qué tiene tanto miedo? Me ha traído como su prisionera. Eres prisionera del amor. En realidad no soy un hombre malo. Ámame y lo comprobarás. ¡Ah, mírame! ¡Mírame, Christine! ¡Mírame! Querías ver cómo era mi rostro. ¡Dale un festín a tus ojos y goza con mi horrible maldición! ¡Ya estás satisfecha! Has visto que soy un hombre muy apuesto, ¿no es así? Cuando una mujer me ha visto como tú, me pertenece, me pertenece para siempre. Soy como un Casanova, ¿sabías? ¡Aquí te quedarás! ¿Por qué? ¿Por qué tenías que verme? Mi padre jamás quiso verme y mi madre me obligaba a usar una máscara. Pero si me amaras, yo sería tan manso como un cordero y tú podrías hacer lo que quisieras conmigo. No debes obligarme a estar aquí. ¡Jamás podrás irte! Si fuera un hombre apuesto, sé que volverías. Pero ahora que has visto mi monstruosidad, te alejarás de mí para siempre. Eric, podrás mostrarme tu rostro sin temor. Si alguna vez tiemblo de miedo cuando te vea, será solo porque estoy pensando en que eres un gran genio. ¡Oh! Créeme, te aseguro que volveré. No debes obligarme a estar aquí por la fuerza.